Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. Chamoy se puso renecio. Quería que cruzáramos la frontera para que el chamaco naciera en Estados Unidos. ¿No supó que iba a tener gemelas? No, doctora. Yo estaba bien chiquita, era una niña, no sabía nada. No teníamos dinero ni siquiera para ir a un hospital o pagarle un médico para que me revisara. ¿Cómo? Te haré que eran dos niños ahí, en pleno parto. ¡Ah, sí, ya viene, ya viene! ¡Va, puma, puma! Mis niños nacieron ahí, pues, en medio de la nada. Muy bien, muy bien. Una comadrona, tú sabes, me ayudó, pero yo me puse bien a la doctora. ¿Y mi mujer? ¿Por qué no te mueve? Se ha desmayado, es mucho para ella. ¿Se va a morir? Eso solo Diosito lo sabe. Estaba muriendo, de veras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué viene el otro? ¿Qué? ¿Qué viene el otro? ¿Qué viene el otro? No voy a poder aguantarlo, tengo que sacar. Y luego me dijo la comadrona, mija, sígale empujando porque ahí viene otro. Y cuando nació, me desmayé, pero alcancé a escucharlo llorar. Los dos, los dos estaban llorando. Entonces le di gracias a Dios porque mis dos niños estaban bien. Desperté yo creo que dos días después y cuando pedí que me llevaran a mis hijos porque pues quería ver a mis bebés, ¿no? Los quería abrazar, los quería besar y me dijeron que uno de ellos se había muerto. Que se había muerto, pero él estaba vivo, doctora, porque yo lo escuché llorar. No sé cuánto tiempo vivió mi niño, pero estaba vivo, yo lo escuché llorar. Nunca he sentido un olor tan fuerte como ese, que fue perder a mi hijo. Todavía lo sueño, ¿sabe? Sueño con ese llanto que escuché y que es lo único que tengo de él. Su llanto, lo tengo aquí y durante muchos años lo soñaba. Y lo soñaba, yo corría a ayudarlo. Y corría, corría a ayudarlo, pero yo lo que hacía era abrazar a mi perico. Pero, pero sentía que mi otro bebito estaba por ahí, pues lejos, no sé dónde. Y que me estaba buscando y me llamaba con su llanto, pero yo no sabía qué hacer para consolarlo. No sabía dónde ir, no sabía nada. Lamentó mucho su pérdida, Inés. Y me imagino que también afectó muchísimo a Pedro y por eso desdobla su personalidad pensando que existe otro igual a él. No, mi perico no sabe que tuvo un hermano gemelo, él no sabe nada. Nada más lo sabemos Chamoy, doña Sara y yo. Y yo les hice jurar que nunca íbamos a hablar de eso, nunca. Pero, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Yo tuve una hermana gemela que se murió con mi mamá en el parto, doctora. Así que crecí con mi papá yo sola. Y él estaba siempre triste, bebiendo, hundido en el alcohol y pues yo me eché la culpa. Me eché la culpa de la muerte de mi mamá y de mi hermana. Y yo, ¿sabe qué? Yo no quiero que mi perico crezca así. Y por eso nunca le dije nada, porque no quería que él creciera así. Por eso me aguanté el secreto. Y por eso, pues, yo sé que mi perico no sabe nada de su gemelo. No hay forma de que le haya escuchado a nadie hablar porque el pacto fue que jamás íbamos a volver a mencionar a ese niño. ¿Y sabe qué? Perico no tiene que saber la verdad. Nunca. Inés, voy a tratar de explicarle algunos procesos de la mente humana. Pero antes quiero asegurarle que nada de lo que yo diga tiene la intención de hacerla sentir culpable. Los padres amorosos como usted siempre actúan pensando que es lo mejor para sus hijos. Pero el tamaño de los secretos es directamente proporcional al tamaño de los traumas. Y aunque nadie le haya dicho a Pedro que tuvo un hermano gemelo, esa información se quedó grabada en su inconsciente. El niño lleva este recuerdo consigo, pero no sabe explicar las emociones que experimentó antes de nacer, cuando nació o en sus primeros años de vida. Porque esas sensaciones y emociones ocurrieron antes de que aprendiera el lenguaje y pudiera nombrarlas. No sé si logré explicarlo bien. Pues más o menos. Pero tú saber, Perico sabe o no sabe que tuvo un hermano que se murió. Conscientemente no, pero para que sane es importante decirle la verdad. No. ¿Se va a poner peor? No. Pedro necesita entender lo que está sucediendo, no se preocupe. Mire, trataríamos el tema de la mejor manera posible. Yo estaría presente, pero tiene que ser en familia. Con usted y por lo menos su ex marido. Así que cuando Pedro sabe la verdad y está lleno de preguntas, ustedes dos se las van a poder contestar. Podríamos hacerlo aquí en mi consultorio o en su casa, donde usted prefiera. No lo sé. ¿Y si con esto mi hijo se vuelve loco de veras? Me garantizo que eso no va a pasar. En cambio, si lo ocultamos, eso solo va a prolongar su estado de angustia. Confía en mí, Inés, por favor. Le aseguro que todo va a estar bien. Ay, qué bueno que llegaste, Inés. Bueno, yo me voy a acostar. Que descanses ahora. ¿Se durmió Perico? No, no, todavía no llega. Pues mejor. Necesito hablar contigo. La doctora me dijo algo muy importante sobre él. La doctora cree que Perico está confundido. Él cree que no es él, sino otra persona. Ah, sí. ¿Y qué persona? Pues un hombre que inventó en su cabeza. Hombre, ¿y eso se puede curar? La doctora dice que tenemos que hablar con él y decirle la verdad. A ver, Inés, ¿cuál verdad? Pues que tuvo un hermano gemelo que se murió. A ver, Inés, a mí para empezar esa gente no me da ni tantita confianza. Yo no sé por qué ahora está de moda platicar las cosas privadas con extraños. ¿Qué acaso no es mejor platicarlo con un amigo que con un loquero? No, no, Inés. Yo la mera verdad no creo que a Perico le ayude en nada a enterarse de todo eso. Imagínate cómo se va a poner. Digo, si de por sí ya está bien loco. Mi hijo no está loco. Y no se te ocurra volver a decir eso. Porque si no, no me voy a tentar el corazón para pedirte que te largues de mi casa. Bueno, ya está bien, Inésita, perdóname. No quise decir que está loco de a de veras. Pero sí está un poquito despistado, ¿o no? Mi nene, ¿no crees que sea mejor preguntarle a otro loquero antes de arriesgarnos a contarle lo que pasó cuando nació? ¿Qué tal si se nos pone peor? Mañana en la noche viene la doctora. Quiere estar presente cuando tú y yo hablemos con nuestro hijo. Pero ¿sabes qué? Perfectamente lo puedo hacer sin ti.